Hola, mi nombre es Ruth Mary Pilco Arcaya y soy la coordinadora del proyecto de conservación del oso andino de la ONG Conservación Amazónica ACA. Ella es Ukuku, que en quechua significa oso andino. Ella actualmente está siendo entrenada para detectar las heces del oso. El bosque nuboso de la cuenca del Amazonas está bajo varias amenazas. En los límites superiores se realizan actividades de quema y en las partes bajas la flora se está viendo afectada por el cambio climático. En la estación biológica Huayquecha estamos estudiando el papel ecológico y cultural del oso andino para así comprender cómo un clima rápidamente cambiante podría afectarlo. Estos osos son de las pocas especies de mamíferos grandes que utilizan un rango altitudinal amplio, desde los pajonales hasta los bosques bajos. Son de las pocas especies de mamíferos que se mueven libremente desde el bosque nuboso a los pajonales de puna. El oso de anteojos juega un papel importante en el movimiento de semillas de árboles y arbustos. El cambio climático está obligando a la flora y la fauna a trasladarse rápidamente. No sabemos aún con exactitud qué pasará con los osos andinos. Nuestro equipo es muy diverso y está conformado por voluntarios, estudiantes y miembros de comunidades de la parte alta del Parque Nacional del Madro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Elías Condoricuti. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad San Antonio de Cusco. Hi, my name is Julian Moulton. I'm a volunteer with Timu Cuckoo and I'm from New York City. Hi, my name is Cynthia Annalise Fussell. I am a volunteer here working on the Spectacle Bear Research Project and I am visiting from Miami, Florida. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Lino Kispluisa. Soy de Pilcobata y estoy apoyando con la instalación de trampas para el oso. Comprender los movimientos migratorios de los osos y su interacción con las personas y el cambio climático es clave para el desarrollo de estrategias de conservación. Para comprender cómo los osos y otros vertebraos utilizan diferentes hábitats y elevaciones en diferentes épocas del año, estamos realizando un estudio altitudinal a gran escala, para lo cual realizamos una serie de expediciones remotas. Nuestro área de estudio se compone de tres tipos de bosques. La puna, en las áreas de alta elevación, desde 3.850 metros hasta la altura de la línea de árboles de 3.450 metros. El terreno de la puna es abruptamente ondulado y montañoso. En este tipo de bosque se encuentran parches de bromelias y arbustos de la familia ericacea, que forman parte esencial de la dieta del oso. Descendiendo en altitud, la puna es reemplazada por una zona de transición de arbustos, de 0.5 a 2 metros de altura. Por debajo de la zona de transición se encuentra el bosque nuboso, donde el cepo bosque tiene pocos arbustos y plantas herbáceas. Aquí los árboles están adornados con epífitas y la mayoría de las ramas están cubiertas de musgo. Y finalmente, el bosque nuboso montano abajo. Este bosque se caracteriza por árboles más altos, una gran cantidad de lechos arborescentes y un sotobosque menos denso. Ahora, quisiera mostrarles nuestro día a día durante nuestras expediciones. De acuerdo al tipo de bosque donde nos encontramos, acampamos en carpas o en hamacas. Vamos a ver dónde está. ¡Ukuku! ¡Ukuku! Ahí está. ¡Ukuku aún sigue descansando! Como en las partes altas es difícil encontrar cuerpos de agua, utilizamos trampas de plástico para colectar agua de lluvia. Para llegar a los lugares donde instalaremos las cámaras, llevamos lo esencial. Algunos caminos son fáciles mientras otros, en especial en el bosque nuboso, son todo un reto. No siempre hay suelo firme. A veces tenemos que caminar sobre raíces o un colchón de musgos. La comida es esencial y donde nos toque acampar, cocinamos a leña. Podrán imaginarse lo difícil que es cuando la leña está mojada. Barriga llena, corazón contento. Y después de un día agotador, qué mejor que alegrar las noches cantando y bailando. Durante nuestras expediciones y a lo largo de nuestras estaciones biológicas estamos instalando cámaras trampa desde los 3.800 hasta 900 metros sobre el nivel del mar. Y estas cámaras estarán funcionando a lo largo de todo el año. Mira que los chicos están trabajando. Hola, hola. 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 Aquí estamos instalando la cámara número 45. Las cámaras quedamos por varios meses y ellos hacen cortos videos cuando su sensor de movimiento está generado por un animal. Después de recoger las cartas de SD, categorizamos todas las especies, así que identificamos las cámaras individuales que se han visto usando sus marques faciales. De la misma forma, a lo largo de esta gradiente, estamos estudiando la dieta del oso a través de la búsqueda de fecas y restos de plantas consumidas por el oso y ser identificados tanto por métodos tradicionales y a través de análisis de ADN. Así, podemos identificar las especies de plantas más importantes para la supervivencia de los osos andinos para después emplear estas plantas en nuestro proyecto de regeneración del bosque nuboso amazónico en las comunidades aledañas de la parte alta del Parque Nacional del Mamo. Es así que este año estaremos reforestando con más de 75.000 árboles nativos que son alimento del oso. Gracias a los osos andinos, tenemos bosques. ¡Qué vive el Ucucu! ¡Gracias!